Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi, pa' ti Allá arriba y arriba, allá arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba ¡Gracias! 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 Es grande como el mundo y brilla como el sol, mi circo es muy pequeño, viejero y soñador Yo vuelo en sus trapecios, mi casa es un vagón, cuando el circo llega al pueblo, cuando se abra su telón Latirán los corazones con el ritmo de un tambor, payasos y canciones y las luces de color Marionetas y alegrías ya comienza la función, mi circo es muy pequeño, pero su corazón Es grande como el mundo y brilla como el sol, mi circo es muy pequeño, viejero y soñador Yo vuelo en sus trapecios, mi casa es un vagón, señores y señores, bambine y bambini La función es finita, pero la magia del circo no, de su alegría e ilusión, perduren siempre en vuestro cuore La función ya se ha acabado, ya se cierra el telón, los aplausos y las risas estallaron de moción Estaremos muy felices de volverse a la ocasión, el circo se despide, adiós, adiós, adiós Cuenta la leyenda que el rey Rataplan envidiaba al reino del rey Coliflón Cuenta la leyenda que el rey Rataplan envidiaba al reino del rey Coliflón Le envidiaba el río del Cañaveral, un campo de flores multicolor Era desgraciado aquel rey Rataplan, de un seco desierto era dueño y señor Soñaba una noche el rey Rataplan, que era suyo el reino del rey Coliflor Suya era su fuente, su rosedal, su puente, su río en un palacio real Cada florecilla del bello lugar robaba la mano del rey soñador Se paseaba alegre el rey Rataplan, entre los jardines del rey Coliflor Se paseaba alegre el rey Rataplan, entre los jardines del rey Coliflor Se sentía dueño del cañaveral, del bosque, del río, el aire y el sol Pero una sorpresa tuvo Rataplan, las flores ya no tenían color El rey enojado inquirió a Coliflor, porque ya las flores no tienen color No tienen perfume, no tienen cantor, no dan alegría, ya no dan amor Debiera saberlo dijo Coliflor, la flor por la fuerza solo da dolor Cuenta la leyenda que el rey Rataplan, dejó su corona en un viejo desván Cuenta la leyenda que el rey Rataplan, dejó su corona en un viejo desván Ya bajo la tierra surco sabió, hasta que una flor del desierto brotó El rey Rataplan aprendió la lección, la única fuerza es la del corazón La única fuerza es la del corazón La única fuerza es la del corazón Un gran mago del oriente, King Cancún el adivino, me enseñó su gran secreto Que era el Superdisco Chino Es aquello que de luz en lo alto del palillo Es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo Es aquello que da vueltas como el ospa de un molino Es un rollo que es divino, es el Superdisco Chino Disco, Disco, Chino, 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 Filipino Disco, 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 Chino, 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 Chino Fino, 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 Filipino Si te aburren los deberes, si te aburren los vecinos No te aburras, no lo dudes, juega al Superdisco Chino Es aquello que alucinaba volando en el cerrido Es un disco de la China, es el Superdisco Chino Si la pista es tu disco, yo te presta a ti mi disco Que jalea, que jalea, todo el mundo está al disqueo Disco, Disco, Chino, 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 Fino, Filipino Disco, 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 Chino, 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 Fino, Fino, Filipino Disco, disco, gino, 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 filipino Disco, 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 disco Cino, 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 cino Fino, 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 Filippino Anamarca El bosque te dirá No que atiendas barbacoas ni fogatas Con el fuego no te debes arriesgar Pues las chispas que se vuelan con el viento Un incendio podría provocar Estos son los sabios consejos de Anamarca y Terezo Son los que juntos cuidan el bosque Tú también debes colaborar No abandones tus botellas en el campo La basura en el cubo has de tirar Y no arrojes nunca al suelo las cerillas Aunque esté mojado hay peligro igual Estos son los sabios consejos de Anamarca y Terezo Son los que juntos cuidan el bosque Tú también debes colaborar Estos son los sabios consejos de Anamarca y Terezo Son los que juntos cuidan el bosque Tú también debes colaborar Bueno, 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 bueno Un nuevo día en Noticantajuego Nuestra agencia de buenas noticias Sí, 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 sí Y esperemos que los cantajuegos Nos traigan la información De todo lo que ha ocurrido Para poder contárselo a nuestros amigos Eso, eso, eso Y que sean noticias interesantes y divertidas Uy, mira Me parece que justamente Aquí llegan Traigo noticias todos los días Traigo noticias todos los días Debo informar lo que pasó Soy periodista Traigo noticias Datos del tiempo y la información Hoy una nube le dijo al sol Debo ocultar su rayito, señor Para regar una pequeña flor Con lluvia de color Dos mariposas y un avispón Aterrizaron en un guitarrón Porque las cuerdas en clave de sol Tocaban un rock and roll Traigo noticias todos los días Debo informar lo que pasó Soy periodista Traigo noticias Datos del tiempo y la información Un perro blanco y otro marrón Se dieron juntos un gran chapuzón En la laguna De un fiero león Que empadrado les rugió Traigo noticias todos los días Debo informar lo que pasó Soy periodista Traigo noticias Datos del tiempo y la información Traigo noticias todos los días Debo informar lo que pasó Soy periodista Traigo noticias Datos del tiempo y la información La galaxia de las letras Un universo de ilusión Donde viven las palabras Escondidas tras el sol Son las letras Los planetas Que con brillo y con color Forman frases y oraciones El poema y la canción La galaxia De las letras Tu astronauta quiero ser Y viajar entre planetas Y viajar entre planetas Con un lápiz y un papel En un viaje de aventuras Conocer y descubrir Los secretos de los cuentos Que andan sueltos por ahí Con la A se escribe Con la A se escribe Con la A se escribe amigo Y con la A se escribe amigo La galaxia de las letras Para leer y escribir La galaxia de las letras Tu astronauta quiero ser Y viajar entre planetas Con un lápiz y un papel La galaxia de las letras Tu astronauta quiero ser Y viajar entre planetas Con un lápiz y un papel Y viajar entre planetas Supercalifragilístico espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dice con soltura sonará armonioso Supercalifragilístico espialidoso De niño yo me acostumbré a tartamudear Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar Hasta que un día yo escuché cuando era ya mayor Plábrase con más letras la palabra más atroz Supercalifragilístico espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dice con soltura sonará armonioso Supercalifragilístico espialidoso El mundo ha recorrido el pitón de fue una vez Su extraña frase le soltó y supo convencer Un duque y un gran maraja a quienes suelo ver Ayer mi frase al escucharme enraron con un P Supercalifragilístico espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dice con soltura sonará armonioso Supercalifragilístico espialidoso Supercalifragilístico espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dice con soltura sonará armonioso Supercalifragilístico espialidoso Supercalifragilístico espialidoso Supercalifragilístico espialido 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 en él, un océano y también una isla que jamás ha visto a nadie. En un barco de papel, que no teme a desafíos, es el viento el que lo impulsa por los ríos. Y yo voy montado en él, soy valiente timoné, las estrellas me señalan los caminos. Marineros, preparaos, es la hora de tocar, lleva tantas y tantas bellas, es tiempo de navegar. Y al volver los dos del mar, siempre estamos muy cansados, y venimos con alguna bolladura. Con mi barco de papel, nos dormimos cobijados, esperando emprender otra aventura. Marineros, preparaos, es la hora de tocar, lleva tantas y tantas bellas, es tiempo de navegar. Marineros, preparaos, es la hora de tocar, lleva tantas y tantas bellas, es tiempo de navegar. Marineros, preparaos, es la hora de tocar, lleva tantas y tantas bellas, es tiempo de navegar. Marineros, preparaos, es tiempo de navegar. Gotitas de cariño y paños de ternura que quitan el dolor del corazón La fría es ternura, sonríe y sus manos dan calor Escucha tus venitas, sentada la sombrita del árbol de la vida y la razón La fría es ternura, si abraza o si besa, ya nada volverá a ser igual Se alejan las tristezas, empieza un nuevo día, la fría es ternura, es amistad La fría es ternura, con calma y con dulzura, nos guía con su fe y su humildad Sus ojos traen vida, su voz es esperanza, la fría es ternura y amistad ¡Gracias! La fría es ternura, si abraza o si besa, ya nada volverá a ser igual Se alejan las tristezas, empieza un nuevo día, la fría es ternura, es amistad La fría es ternura, con calma y con dulzura, nos guía con su fe y su humildad Sus ojos traen vida, su voz es esperanza, la fría es ternura y amistad Me dice que jugaba en los mundiales, que metía muchos goles a lo grande y a lograr Me cuenta que también fue un astronauta, que llegó a pisar la luna de adelante para atrás Me explica que viajaba en submarino, que salvaba a los pingüinos cuando no podía nadar Me dice tantas cosas mi abuelito, que no creo ni un poquito, pero yo le quiero igual Mi abuelito, va siempre caminando rapidito, le cuenta la aventura de cuando era un avión Era un león, era un campeón Mi abuelito, no importa que se la tiene un poquitito, de todo es un perero y para mí el ganador Es mi abuelito corazón Me dice que le llaman presidentes cuando quieren un valiente que les pueda aconsejar Recibe muchas cartas de un artista, que a mi abuelo nunca olvida porque le enseñó a cantar Mi abuelo siempre sube al Himalaya, donde tiene un chalecito para irse a veranear Me dice tantas cosas mi abuelito, que no creo ni un poquito, pero yo le quiero igual Mi abuelito, va siempre caminando rapidito, le cuenta la aventura de cuando era un avión Era un león, era un campeón Mi abuelito, no importa que se la tiene un poquitito, de todo es un perero y para mí el ganador Es mi abuelito corazón Mi abuelito, va siempre caminando rapidito, le cuenta la aventura de cuando era un avión Era un león, era un campeón Mi abuelito, no importa que se la tiene un poquitito, de todo es un perero y para mí el ganador Es mi abuelito corazón Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido, con el espantapájaros bandido, lo sorprendió dormido y lo atacó. Quedó con su nariz hecha a pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada, y el médico de guardia lo atendió. Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia, y con su vieja ciencia pronto lo revendó, pero dijo a los otros muñecos ingresados, todo esto será en vano, le faltó un corazón. Música 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 Detrás del cristal, un bosque verás y una gran orquesta te hará vibrar La voz del violín, un vas tocará y los violonchelos te acompañarán El viento también, que sabe silbar nuevas melodías nos viene a cantar en clave de sol, con ritmo activado en un bosque verde detrás del cristal en clave de sol, con ritmo activado en clave de sol. Detrás del cristal, un sueño tendrás y aromas de un prado te recordarán en clave de sol, con ritmo activado en un bosque verde detrás del cristal en clave de sol, con ritmo activado 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 y en clave de sol, con trigo de sol. Mi mamá es arquitecta, me dice que es lo mejor construir casas bonitas de chocolate y turrón Mi papá es enfermero, me dice que es lo mejor recetar los jarabes con sabor melocotón Pero yo quiero hacer música, componer una canción dirigir mi propia pista y tocar el saxofón Mi abuelito es marinero, me dice que es lo mejor reír con las alpines cuando juegan al balón Mi abuelita es escritora, me dice que es lo mejor escribir muchos cuentos donde sea bueno el dragón Pero yo quiero hacer música, componer una canción dirigir mi propia pista y tocar el saxofón Pero yo quiero hacer música, componer una canción dirigir mi propia pista y tocar el saxofón dirigir mi propia pista y tocar el saxofón Soy una rumbera, rumbera salvador Soy una rumbera, 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 rumbera Soy una rumbera, voy cortando el aire Y si me dan cuerda, ya no hay quien me pare Soy una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Uh! 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 Todos caminamos! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorillas ¡Uh! 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 Todos caminamos! Soy una rumbera y vengo a alegrarte Para que tus penas se vayan a amarte Soy una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas, uh, 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 uh Todos caminamos, las manos hacia arriba Las manos hacia abajo, y como los gorilas, uh, 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 uh Todo el mundo tocando palmas 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 Soy una rupera, 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 vamos a bailar Soy una rupera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas U, 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 todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas U, 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 todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas U, 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 todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas U, 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 todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas U, 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 u